Con la finalidad de fortalecer la alianza cultural, en este caso con la Escuela Nacional de Teatro, que ha venido y ha llevado a buen puerto este concurso nacional de la nueva dramaturgia en Bolivia. Este premio está incluido en el POA 2019, entonces se va a volver a desarrollar, se coordinará nuevamente con la Escuela Nacional de Teatro y esperemos seguir trabajando en esta alianza estratégica con referente al teatro. La Escuela Nacional de Teatro, que propone a la Dirección de Cultura de la Alcaldía de asociarse con una inquietud sobre todo en la de motivar la escritura y la dramaturgia boliviana. Muchas solicitudes, se seleccionaron 21 textos. Como el premio es compartido y el compromiso del primer premio es que el municipio tiene una contratación para 10 funciones, y yo pienso que vamos a compartir, serán 5-5. El jurado ha decidido para el primer puesto y son las obras Blanco, de Marisol Campos Doria Navas, y la obra Caracola del Alma, de David Mondac. El segundo lugar fue para Ricardo Guillén, con la obra Confesión, y el tercer lugar quedó para Jorge Calero, con la obra Delivery.